No existe mejor ejercicio para el corazón que agacharse para levantar a alguien caído. Y con ese pensamiento, pues mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete, como decía mi abuelito por ahí? Y vamos a explicar lo que es prácticamente el numeral 2 que tiene que ver con el, recuerda, el 2.4, trazo de la gráfica de la ecuación de la forma ax más by más c igual a cero, cuando a es igual a cero. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Dice en el numeral 2, para cada una de las ecuaciones realiza lo siguiente. Como primer punto, determina el valor de los intersectos de la gráfica con los ejes y y x. Ahora, ¿cómo lo vamos a determinar? Bueno, lo vamos a determinar de la siguiente manera. Hay que tener presente de que el intersecto, pongámoslo por acá por mi asistente, vamos a ver si cabe, si cabe, chico. El intersecto, intersecto, con el eje y, va a ser que, bueno, que nosotros digamos cero coma b, ahí lo tenemos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es despejar y. ¿Cómo lo vamos a hacer, mi asistente? Bueno, vamos a ver si cabe. Y hagámoslo por acá, pues, de este lado. Aquí lo vamos a hacer. Bueno, despejando y, este término, bueno, vamos a volver a copiar 3y, ¿qué te parece? Igual. Luego, este término está positivo, pasa con signo cambiado, me va a quedar menos 2x. Y este, como ya se encuentra en el miembro derecho, solamente lo volvemos a copiar. Ahora, el 3 se está multiplicando a la y va a pasar a dividir a todo el miembro derecho. Entonces, me va a quedar y va a ser igual a menos 2x más 6 entre 3. Luego decimos, vamos a separarlo ya que este 3 está dividiendo a los 2, ¿verdad? Entonces decimos, menos 2 tercio x, me va a quedar en el primero. Luego aquí me va a quedar más y 6 entre 3. Ese va a ser igual a 2. Y así me va a quedar lo que es la ecuación. Ahí lo tenemos. Ahora, y como vamos a encontrar primeramente el intersecto con el eje y, según la ecuación, no hay que perder de vista de que esta ecuación es de la forma y es igual a x más b, donde b sería el intersecto con el eje y. En este caso es ¿quién? Aquí lo tenemos, es 2 positivo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar de la siguiente manera, que nosotros digamos en y, el punto nos va a quedar 0, y de en vez de b, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el 2 positivo. Ahí lo tenemos. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues eso significa que podemos decir nosotros entonces, de que el intersecto con el eje y, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar, aquí lo tenemos, 0,2. Ahí lo tenemos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, venimos nosotros y decimos lo siguiente. Vamos a ver el intersecto. Pongámoslo por acá, por mi asistente, el intersecto con el eje x. ¿Y cuál sería? Ah, el intersecto con el eje x es como que nosotros dijéramos x, 0. Y si ustedes observan, se dan cuenta de que en este caso y es igual a 0. O sea que, vamos a decir nosotros lo siguiente, si y es igual a 0. Entonces, de la ecuación que tenemos acá, vamos a decir, de en vez de y, vamos a poner 0, igual, menos 2 tercio x, más 2. Ahora, vamos a despejar. Este está positivo, pasa con signo cambiado, nos va a quedar, menos 2, igual, menos 2 tercio x. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sencillo. Este 3, aquí lo tenemos como división. Está dividiendo, está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, decimos nosotros, menos 2 por 3, igual. Y aquí me va a quedar, menos 2 por x, me va a quedar, menos 2x. Luego, menos 2 por 3 es, menos 6. Luego, este está multiplicando, pasa a dividir. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues me va a quedar, menos entre menos da más, me va a quedar positivo. Y 6 entre 2, ese va a ser igual a 3. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues, eso significa que podemos decir nosotros, entonces, de que el intersecto con el eje x sería, en este caso, vamos a ponerlo acá, en x, nos quedó como? Bueno, en este caso, equivale, 3, ¿coma qué? ¿Coma 0? Y ahí lo tenemos. Aquí nos va a quedar el intersecto con el eje x, que es 3,0. Y el intersecto con el eje y es 0,2. Nos estamos refiriendo siempre a literal a. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer como siguiente punto? Trazar la gráfica de la ecuación. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, vamos a ubicar, podemos ubicar ya sea el intersecto con el eje y o el intersecto con el eje x primero. Hagamos este primero, mi asistente, ¿qué te parece? Cuando x es igual a 3, o sea, 1, 2, 3, y y es igual a 0, entonces nos queda el punto acá. Este sería 3,0, su coordenada. Ahora, el siguiente, el intersecto con el eje y, cuando sea 0 en x, que sería acá, y 2 en y, hacia arriba, 1, 2, y ubicamos el punto acá, que sería su coordenada 0,2. Ahora, y de ahí, pues, solamente cuestión de trazar lo que es el punto. ¿Qué te parece, mi asistente? Y nos va a quedar de esa forma. Continuando con la explicación, pues, venimos nosotros y vamos a hacer el siguiente. Ahora, un dato muy interesante, chicos y chicas, es de que nosotros hemos hecho dos planos cartesianos. Porque tomamos a bien, graficar nada más acá, lo que es el literal A, y aquí vamos a graficar lo que es el literal B. Ahora, pero si un chico quiere hacerlo en un solo plano cartesiano, la gráfica de los dos, tanto de literal A como de literal B, lo pueden hacer en un solo plano cartesiano. No hay ningún problema. Pero nosotros lo vamos a hacer en diferente. Ahí lo tenemos. Ahora, no hay que perder de vista de que esta gráfica es, entonces, la que tenemos acá, que sería, lleva a ser igual a menos 2 tercios, x más 2. Ahora, un dato muy interesante. Como es inclinada de esta forma hacia la izquierda, ¿por qué razón? Bueno, no hay que perder de vista de que cuando el valor de A, como ya dijimos que esta ecuación es de esta forma, donde A sería, en este caso, menos 2 tercios, como es negativo, por esa razón es inclinada hacia la izquierda. Y este 2 me está indicando que intersecta con el eje Y en 2 positivo, que aquí lo tenemos. No hay que perder de vista eso. Y aquí tenemos el intersecto con el eje X, que sería 3,0. Continuando con la explicación, pues en el literal B nos echamos el mismo piquete. Decimos nosotros siempre, bueno, primero vamos a hacer el despeje. Vamos a hacerlo por acá, mi asistente, que haya espacio. Tenemos 2Y igual, este tan negativo pasa con signo cambiado, me queda X positivo y este solamente lo volvemos a copiar. Luego, este 2 se está multiplicando, pasa a dividir todo el miembro derecho. Entonces me queda, Y va a ser igual a X más 4 entre 2. Y esto es igual a que nosotros lo digamos. Aquí se sobreentiende que hay un 1, ¿verdad? Entonces nos queda 1 medio de X más, y 4 entre 2, eso va a ser igual a 2. No hay que perder de vista que este 2 está dividiendo a los dos términos. Ahí lo tenemos. Y así nos va a quedar la ecuación. Ahora, luego vamos a decir el intersecto con el eje Y, que sería 0,B. Entonces, como esta ecuación es de esta forma, donde B sería el intersecto con el eje Y, entonces nos va a quedar como, a que nosotros digamos, vamos a decir nosotros que en Y, nos quedaría entonces que 0 en X y B, que en este caso sería que según lo que tenemos la forma, B es, aquí lo tenemos, es el 2 positivo. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos encontrando lo que es el intersecto con el eje Y, que sería este. Ahora, luego vamos con el intersecto con el eje X, que sería en este caso, a que nosotros digamos X, 0. O sea, que el valor de Y es igual a qué? Es igual a 0. O sea, que decimos nosotros de la ecuación de B de Y, ponemos 0, igual a 1 medio de X más 2. Luego despejamos X. Este está positivo, pasa con signo cambiado, me queda menos 2, 1 medio de X. Luego este está dividiendo, pasa a multiplicar, me va a quedar menos 2 por 2 igual, y 1 por X es X. Y menos 2 por 2 es menos 4 igual a X. O sea, que nos va a quedar entonces el intersecto con el eje X sería que, vamos a ponerlo por acá, en X sería que, en X sería, aquí lo tenemos, según lo que tenemos aquí, X, 0, que aquí lo tenemos. Entonces, el intersecto con el eje X, X, 0, cuando X valga, ¿qué? Valga menos 4, 0. Y este sería el intersecto con el eje X, y este sería el intersecto con el eje Y. No hay que perder de vista eso. Luego, ¿qué dice? Traza la gráfica de la ecuación. Empecemos con el de X, por mi asistente, cuando, cuando en este caso tenemos lo que es, la primera componente es X, que es menos 4 negativo, entonces decimos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y 0 en Y. O sea, que el punto iría acá, quedaría la coordenada menos 4, 0. Ahora, en el siguiente tenemos en Y, 0 en X, ahí lo tenemos, y 2 en Y hacia arriba, 1, 2, y ubicamos el punto acá. Ahora, estaríamos hablando de la coordenada 0 en X y 2 en Y, que sería el intersecto con el eje Y y el intersecto con el eje X. Entonces, la gráfica nos va a quedar de esta forma, uniendo estos dos puntos, y nos echamos el siguiente piquetazo, como decía mi abuelito. Y como vuelvo a repetir, pues ustedes pueden hacerlo en un solo plano cartesiano, tanto el literal A, que sería este, como el literal B, que sería este. Pero nosotros lo hemos hecho en plano diferente. Al final, pues, es la misma mica con diferente cola, verdad, mi asistente. Y esta gráfica sería, en este caso, ¿quién? Sería la que tenemos acá, que es cuál? Veamos, la que tenemos acá, que sería Y es igual a 1 medio de X más 2. Ahora, como el valor de A es positivo, ahí se sobreentiende que es positivo, por esa razón es inclinada hacia la derecha, e intersecta con el eje Y en 2 positivo. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chau!